Música Llegamos al final del curso. Esperamos que haya sido de la mayor edificación posible para tu vida y le haya dado a su vida sexual como matrimonio cristiano una mejor dirección. En este tema de cierre te compartiremos medidas prácticas sobre cómo mantener la pureza en la sexualidad de su relación. No olviden que están y estarán bajo ataque del enemigo que puede encontrar en su sexualidad el espacio para oprimirles y destruir sus matrimonios. Y la prevención es la mejor arma que pueden utilizar. Antes de comenzar, te recordamos que constantemente subimos nuevos videos a este canal. Suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo hay nuevo material para ti. Compartimos tres medidas preventivas para mantener la pureza en la sexualidad de su matrimonio. Santidad La santidad es tan importante que es la puerta de acceso para gozar de la comunión con Dios. Hebreos 12, 14 Piensen en la santidad como la moneda de cambio con la cual podemos esperar recibir de Dios lo mejor. Mantengan la santidad en su sexualidad. Nunca hagan nada que sientan en su interior que desagradará a Dios. Este sentir puede ser la voz del Espíritu Santo, advirtiendo lo que puede destruirles más adelante. No consientan en hacer algo solo para que su pareja se sienta bien. Nunca intenten agradar a una persona si al hacerlo, dejarán de agradar a Dios. Comunicación Las relaciones matrimoniales son como las personas en el sentido de que crecen, se desarrollan. Una relación de matrimonio cambia con el tiempo y ustedes deben adaptarse a esos cambios que van de la mano con la madurez personal que van alcanzando. El gusto sexual de hoy puede ya no serlo mañana y las cosas que considerarían prohibidas hacer puede ser que mañana ya llame su atención. Así que deben estar permanentemente comunicados compartiéndose cómo se sienten y las cosas que les gustaría experimentar diferentes, siempre y cuando no atenten con la santidad mencionada en el apartado anterior. Finalmente, renovación. No permitan que la rutina los atrape. Siempre mantengan una sexualidad fresca, tratando nuevas cosas dentro de los límites espirituales correctos. No permitan, por ejemplo, que sus hijos les quiten el espacio de placer y tiempo que deben darse para poder disfrutarse con total confianza y libertad. Su sexualidad, como ustedes, debe crecer, debe mejorar, debe hacerlo sentir siempre satisfechos. Para finalizar, volvamos a pensar en algo que ya se mencionó en este curso. Nuestra sexualidad es una forma más en la que podemos honrar o deshonrar a Dios. Y Él, por supuesto, honra a los que le honran. Pero no podemos esperar nada bueno para quienes deciden deshonrarlo con su conducta sexual. Primera de Samuel 2.30 ¡Vivamos sexualidades plenas como matrimonios cristianos que usan su sexualidad para agradar a su Señor! Primera de Samuel 2.30